mis amigos y amigas muy pero muy buena tarde a todos feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita que es ross andamos en la sección de zapatos revisando a ver qué están sacando miren están llegando las trocas súper llenas y grandes así que como que están llenando la tienda nuevamente pero las ventas mis amigas están subiendo también vamos a empezar el día de hoy aquí en los zapatitos yo acabo de parar de trabajar por eso que me miran bien brillos y está es que yo cuando vengo a trabajar mis amigas trabajo la verdad les doy lo que me pagan por su dinero así que vamos a mirar mercancía solamente quise pasar a saludarlas porque ya ven que siempre solamente mira la manita y yo me les escondo bueno vamos a mirar mercancía y luego nos miramos allá al final ok empezamos en tamaño 5 de la marca sandero men por sólo 25 dólares miren estos zapatitos tan hermosos pero claro tamaño pequeñito nada más los miramos y nos quedamos con las ganas verdad aquí tienen unas chanclitas pero como es la marca y son de 9 dólares nada más que como es material así como claro se mancha súper rápido la vista mira como que está manchadito de la marca aquí es por 33 dólares estas que son en 5 y medio tienen sus diamantes los años usualmente me encuentro estos pero en chanclas o esta marca estos son de 15 dólares y son así súper baratísimos a ver cuáles otros es decir ahí están mis zapatos pero no yo cargo sketchers estos son polos sin cinta o yo esposo 20 dólares miren unos trams en color azul 25 dólares por estos y son así bien bellos pelen el ojito mis amigas vamos a buscar lo más bonito que ha llegado miren estos pero que ya se los enseñe antes son de la marca chusica tour tienen perlitas son unos huelechitos bien hermosos y nada de caros solamente 20 dólares esta marca es nueva nunca la había mirado por aquí son chanclitas y salen a 23 dólares como que se va a moldar muy bien al pie aquí me gustaron y miren estas que llegaron el día de hoy son de la marca 10 tienen dorado la combinación está hermosísima estas son de 22 dólares les gustan a mí me encantaron como que brilla el material miren está bello verdad unos filas bien hermosos en tamaño 6 pero creo que estos van a ser de niño y no me equivoco son de mujer y salen a 20 dólares y aquí tenemos de 10 y fuentes 15 dólares por eso estos están muy chanqui o bultositos de la marca arriba 35 dólares es lo que cuestan y también son de mujer son un tamaño 6 también están hermosos me gustan y miren unos de la marca talina que salen a 15 dólares son tamaño 6 con tanto brillo estos 10 o gbg si son gbg en tamaño 7 por 30 dólares como que el frente y todo alrededor es de gamusa miren estos en anaranjado son kate spade en tamaño 6 y medio por 80 dólares miren qué bonitos para personas que les gusta el anaranjado están preciosos parece que también estas llegaron el día de hoy son de la marca forever pero están llenas de brillo solamente 14 dólares y son tamaño 6 y medio pero los tienen en otros tamaños miren otras bonitas de johnson new york 6 y medio por 18 dólares les gustan me encantaron estos están bonitos marca puma 33 dólares mismo tamaño como la venta hermosura verdad les digo que en esta tienda uno se queda bien satisfecho cuando viene y busca mercancía flex en tamaño 7 por 16 dólares también muy bonitas estas en llenaron de botas aquí quién se anima con estas en plateadito por 100 dólares estas creo que son tamaño no le veo el tamaño por ninguna parte pero miren las tienen así y luego las tienen así y estas en negro que me gustaron se me hicieron muy bonitas y luego botas de 70 dólares estas son dog martins y estas salen a 70 también me imagino que también van a ser dog martins estas son en tamaño 6 y otras dog martins bien floreadas 70 dólares por estas y estas las tienen en diferentes tamaños son pesaditas miren para estos zapatos creo que he mirado la bolsa por aquí se acuerdan de ella de la marca kate spade salen a 80 dólares que bonitos bueno me gusta que eso puede ser combinación con la bolsa johnson new york por 20 dólares otros bonitos 15 dólares de la marca indiano y como que están trayendo botitas ya saben que empecé a mirar también que empezaron a traer chamarras mis amigas están muy pero muy temprano para traer chamarras no de qué marca son estas se me figuran como alts si son así parece que sí sí lo son y son tamaño americano 7 súper calientitas de 50 dólares les gustan muy buena marca pero qué raro que estén trayendo cosas para el invierno la verdad para el invierno no para nosotras pero para el tiempo de invierno a ver vamos a mirar acá de este lado si no encontramos nada ya nos vamos a otra sección miren marco course por 50 dólares estos son tamaños 7 y medio tienen la mk y ahí y acá que bien me gustaron marca north face por 70 dólares estos y son en tamaño 7 y medio se me hacen como que están muy pero muy grandes pero eso es lo que dice que son 7 y medio llegamos a la sección de bolsa vamos a darle una revisadita porque aquí anduvimos ayer pero si mire que estaban sacando carritos llenos de mercancía así que una revisadita no nos cae nada mal miren como esas no las tenían aquí el día de ayer ni esa ok empezamos con las a mi joven son mochila tamaño escolar esta tiene compartimento aquí aquí y creo que es todo estas creo que son las que tienen espacio para su laptop que no como que sí sí miren compartimento para el laptop 35 dólares mis amigas super precio y están divinas miren eso y tienen bastante bien hechecitas esta es la otra que no estaba aquí es de la marca 10 doble compartimento su correa es ancha así bien bella y la tienen a 30 dólares miren eso está hermosa también a ver quítate mochila para mirarla bien miren qué hermosa me encantó negra con blanco una con unas lunitas y estrellitas 11 dólares y estrellitas 11 dólares creo que ésta es light green mini 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 díganme para dónde darle miren está también me gusta esa correa me gusta el color el material es súper suavecito y sale a 18 dólares y aquí tiene una chamejo que yo pequeñita mochila así con un compartimento ahí al frente y esta es de 33 dolaritos miren qué hermosura me encantó en color café por 40 dólares esta creo que cierra solamente con un botón pero miren eso qué belleza no sé cómo que ese color café está fuertísimo muy bonito el color se me figura como un chocolate a ver cuál otra esta no estaba aquí el día de ayer es aquí es bien bella en color cafecito 40 dólares por esa y está tampoco no recuerdo haberla mirado es una bolsa de día de la marca que es así un cierre aquí otro aquí corre a ancha trae sus agarraderas y ésta sale a 43 dólares otra hermosura de la marca pajar 20 dólares por esta tiene compartimento aquí allí y está hermosa también el en el ojito mis amigos que nosotros somos expertos en buscar mercancía linda nos hacemos buen fueguito aquí entre todas miren como otra de la marca que es un color bien hermoso está bien acompañada de su monedero y sale a 35 dólares y creo que este es igual que les enseñe en color rojo ya que no es de marca reconocida 13 dólares porque el material se siente igual es vegana y este cinto que que está haciendo aquí colgado modern heritage y es así la tienen en azul también por 17 dólares y creo que esto va a ser la misma cosa no o esta es sacros y sale a 22 dólares compartimento aquí aquí su correa es ancha miren otra que no estaba aquí el día de ayer 30 dólares por esta y es así igual doble compartimento tienen una toda en negro con sus letrotas ahí al frente ya saben están son de 40 dólares todo el tiempo nunca los he mirado que han subido de precio mochila que es toda negra material de lo que yo digo yo que es alonadito salen a 32 dólares también tamaño escolar están muy bonitas tienen su nombrecito en toda la mochila y de esas también tienen varias a ver cuál otra cuál otra les enseño una keeping en negro compartimento aquí aquí y con su gorilita el gorila que miramos ayer en la mochila está más grandote me gustó más aquí ok vamos a mirar desde el otro lado y creo que nos vamos a otra sección de la tienda otra sección que todo el tiempo nos brincamos es esta porque siempre está súper enredada así que para grabarles mis amigas no tengo que andar peleando aquí con los ganchos vamos a empezar con este de la marca nike en azul este es tamaño 4 y sale a 25 dólares es así y así de la parte trasera muy bonito estos dos como que son no son de marca reconocida salen a 13 dólares y este ya está rebajado de 13 a 650 y la marca es esa llegamos súper rápido miren también este rebajo de la marca aspiro y es tamaño 6 a 650 pues si esta es otra de las secciones que esta semana iba a rebajar mis amigas los trajes de baño así que ya saben se me pasó decirles eso ayer miren de 17 a sólo 12 dólares y es así vamos a ver si le encontramos la marca ok es esta en color azul también tamaño 10 misma marca a medio precio ya era de 17 y lo tienen por 850 este también está muy bonito pero también está rebajado medio precio 850 ya y esto es igual que ya les enseñé 17 dólares por este lo pueden usar traples o con sus trajes y este es esta marca dos piezas ya rebajado de 23 a 11 dólares la marca es esa y creo que este va a ser tamaño grande casi casi segura que es como un x o 2 x 22 w es como 2 x miren todos mis amigas la mayoría ya están trabajados 17 por este precio regular y este es un chiqui anual es así en tamaño 12 ya medio precio 850 por este marca no se lo encuentro pero no importa porque está súper baratísimo otros 850 igual no es marca reconocida es seekers en color negro este si está 17 dólares y este es esa marca es así y así de la parte trasera mucho trajecito 850 a ver vamos a ver si los de los pies a rebajaron en este me encantó y también está rebajado era de 3 y lo tienen por 9 dólares es de la marca puma y es tamaño grande en ese color qué bonito está bien hermoso mucho de esa marca que es esto es un vestido ya rebajado a 8 dólares original este era de 11 pero no es un vestido es los saquitos de los que se usan encima del vestido no sé por qué los pondrán siempre en la sección de vestidos nunca entendido eso en este en verde 49 centavos qué tamaño es y qué marca que la verdad no importaría verdad porque está súper barato es mi comer hay como me tiembla la mano y tiene su trajecito ahí y este es en tamaño l como nave les gustó no lo llevamos y si alguien lo pide en los comentarios lo regalamos alguien que quiera traje de baño y está bien tapadito así que no van a andar todas descubiertas vamos a echarlo al carrito este es de dos piezas y sale a 20 dólares un nike de dos piezas también que es el bajo precio de 25 así es a la parte de abajo otro estará rebajado también a 49 no era de 27 este vamos a mirar un poco de vestidos y creo que nos vamos ok miren como que hicieron más grande esta sección y ahora sí podemos mirarlos bien sin que estén apretados 17 dólares por este y es de quiero decir no no le puedo leer la verdad del nombre y mejor no les digo un hombre que no es miren aquí lo tiene y está así bien bello el vestido en tamaño grande en vigoros en 18 dólares este es así súper largo también y tela fresca y luego tienen este en verde de de esta marca 15 dólares por él en tamaño grande también tienen otro súper largo max studios en 23 dólares su manguito es así mucho verde otro de indy girls 17 dólares por este mismo tamaño igual súper largo el vestido miren este me gustan los colores de él es esta marca y sale a 15 dólares en color negro de 15 dólares este es así y la marca también se la taparon este ya lo conocemos este no es corto y también no tiene manga y es de 13 dólares en este es una batita y estas rebajaron en la mañana yo creo está porque estaba acá no la rebajaron son de la marca tommy hop figure y estaba por 15 dólares ahorita realizamos a ver en qué precio está miren de la mañana hoy ya trajeron más a pijamitas esta está hermosa tela bien pero bien fresca tamaño grande sale 25 dólares de la marca tommy hop figure precio original de ella era de 58 dólares si les digo que la tela es fresca mis amigas se me siente bien rico en mis manos ahorita se antoja ven aquí está la pijamita que les digo es como una batita era de 15 a no 16 dólares y la tienen ya por 11 y es así así que aquí ya también tenía que haber rebajado todas las pijamitas bueno muchas de ellas rebajaron así que si quieren echarle una vueltecita a la tienda ya saben mis amigas 9 dólares por esta tiene caritas felices la tela se siente bien rica está muy bonita ya saben que el día de hoy les dan el 10% de descuento a los que tienen 55 años o más miren esta era también quiero decir que de 20 y la rebajaron a 14 y es tommy también en tamaño extra grande y aquí tienen otra rebajada también en tamaño grande era de 18 la tienen por 13 ya y también es tommy bueno mis amigas aquí las voy a dejar que el nos miramos hasta la próxima adiós y 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 Gracias por ver el video.